Bueno, la diferencia entre un hombre y una mujer en términos de representación política es una diferencia gigante porque nos parece que los intereses de las mujeres, las mujeres tienen que representarlos por sí mismas. Ya nos cansamos de que los hombres nos lo representen. Esa es la razón por la cual luchamos por el voto y ahora por la representación política femenina. Esta es una primera diferencia muy importante. La segunda diferencia entre Carolina Worsi o por dar otra vuelta a la forma de responderlo es que nosotros pensamos que Carolina tiene credenciales más que suficientes como para hacer un gobierno razonable, inteligente, justo y moderno para el Uruguay del siglo XXI. ¿Cuáles son estas trayectorias? Bueno, son trayectorias excepcionales para una mujer, como haber sido ministra. ¿Cuántas ministras usted conoce? Muy poquitas. En Uruguay ha tenido ministras contadas con los dedos de la mano. Carolina fue ministra de industria, justamente una cartera absolutamente masculinizada. No es educación, no es desarrollo social, es industria. Carolina fue una excelente ministra de industria. Carolina dirigió una empresa pública. ¿Cuántas presidentas de directorios de empresas públicas mujeres ustedes conocen? Contadas con los dedos de la mano. Bueno, ella no solamente fue presidenta de Antel, sino que además al frente de la gestión de Antel quizá sea súper, súper conocida. Y eso le sirvió para desarrollar un liderazgo nacional por la fibra óptica, ¿no? Por el tendido de la fibra óptica que hizo a la conectividad que le permitió al Uruguay salvar la situación de su salud y educación en pandemia. Uruguay es uno de los países con la mejor conectividad de América Latina. Y en tercer lugar fue intendenta de Montevideo. ¿Cuántas intendentas mujeres ustedes conocen? Me van a hablar de Adriana Peña en La Valleja, Patricia Ayala en Artigas, me van a hablar de Ana Oliveira en Montevideo y Carolina Cose. Cuatro intendentas, y estoy hablando de qué intendentes tenemos desde el principio del siglo XX, o sea, que también son muy excepcionales. Gracias.